Un viaje cansadísimo, llegamos ayer ya a medianoche y pues ahora trataremos de hacer un trabajo regenerativo los que recién nos estamos incorporando y pues esperando que el día de mañana podamos trabajar con total normalidad. Yo creo que Municipal es un rival que tiene jugadores de mucha jerarquía, que sabe jugar este tipo de partidos, es un club que se merece mucho respeto como siempre lo hemos manejado y pues el cambio de técnico siempre cuando suele pasar creo que es un segundo aire para los jugadores. Creo que se entrena con otro ambiente sabiendo que te puede abrir las puertas con una nueva idea del cuerpo técnico y sabemos que el día de domingo vamos a encontrar un municipal muy aguerrido, jugadores que van a querer demostrarle a su técnico que están para jugar de entrada y pues que lo pueden hacer en un partido muy importante para ambas instituciones. Entonces nosotros con toda la seriedad del caso, como siempre lo hemos manejado, respetando mucho al rival, esperamos poder hacer un buen partido el día de domingo y poder sumar tres puntos más. Creo que con la mentalidad siempre de ganar, sabemos que este partido es el partido de la dignidad de cada institución, de cada jugador y pues esperamos poderlo ganar, sabemos que para ganarlo hay que trabajar mucho porque enfrente hay muy buenos jugadores. Gracias. Gracias.